va a depender mucho a qué nivel vas a llegar y eso te lo va a decir el resultado que vas obteniendo entonces si estás empezando en una empresa que realmente no tiene el suficiente dato no tienes realmente lo suficientemente datos para meterme en hacer estadística por ejemplo pues en principio así a día de hoy o al mes que viene o a los dos o tres meses dependiendo si vas a estar en esa profesión o en esa empresa o no no me hace falta lo que necesito es primeramente utilizar la herramienta saber hacer ese análisis sacar el resultado de valor empresarial a la empresa simplemente con ese tipo de análisis ahora si trabajo en una empresa donde los datos realmente son grandes ya llego a ser Big Data pues de ahí sale el concepto Big Data y la necesidad es tal entonces ahí si vas a necesitar estudiar estadística y dependiendo de eso pues vas a necesitar estudiar matemáticas ¿vale? y etcétera, etcétera entonces yo te diría paso por paso dependiendo del resultado que tienes ¿vale? porque a lo mejor haces o llegas en dos o tres meses haciendo una formación por ejemplo en Power BI y ves que realmente esto no te gusta ¿vale? por lo que sea ¿vale? por lo que sea entonces oye pues migras a otra pues que sea otra profesión que esté en auge ahora mismo ¿no? que puede ser pues oye marketing digital o puede ser cualquier otra ¿no? no? 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 Gracias por ver el video.